En la estructura de una canción que es el build-up. Build-up es la parte de la canción que debe transmitir cierta energía porque acabará culminando cuando entre el drop. Genera ganas de que llegue la parte más contundente del track. Visita nuestra DJpedia, así podrás repasar todos los términos que deberías saber como DJ. La formación la tienes a tu alcance a través de Pro DJ Academy y Professional DJ. Una formación muy amplia en online y en cursos presenciales por todo el país. Infórmate de nuestros cursos, tanto online como presenciales, en www.professionaldj.es Fórmate con nosotros, con Pro DJ Academy.